Ay, 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 no me, no sonó mi reloj, no, no sonó mi alerta, mi alarma, no puede ser, no puede ser, ay, 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 la ropa, la ropa, ay me voy a poner esto, me voy a poner estos zapatitos, ahí está, ay tengo que alistarme súper rápido, hoy no puedo hacer chicos, hoy es el día, hoy comienza el principio de las clases. ¿Qué haces? Sí, estaban muy emocionados, pues yo también estoy muy emocionada porque se vienen muchas cosas en el colegio, muchas, muchas aventuras, muchas, bueno, tareas no tanto, ¿no? Muchas tareas igual, pero, ah, estoy muy emocionada, ay, esto ya, esto ya tengo todo puesto, sí, 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 qué desayuno, una galletita, va a comer una galletita, me llevo una galletita, ahí está, qué rico, una, una crimper cola, ahí está, me la llevo, me la llevo, uy, tengo que avisarle a Spartan, porque Spartan de seguro también se ha quedado dormido, es que ya nos quedamos hasta muy tarde jugando, ay, somos muy tontos, oye, por cierto, no se olviden de dejar like a este video, les doy una meta de likes, les doy 4.000 likes para un próximo video de escuela, bueno, todavía no sé qué nombre ponerle, pero, así que, por favor, no se olviden de dejarse un like, y, 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 y si también quieren, de hacernos dibujitos y enviarnos, enviarnos, enviarlo en, en, en Twitter, pero bueno, eh, llevo mi galletita, vamos a ver, vamos a buscar a Spartan, y, 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 y Termi también, que debe estar dormido, pero mira, voy a buscar primero a Spartan, y luego vemos si Termi ya está, porque Termi decía, na, no quiero ir a clases, pero pues, hay que ir, hay que ir, ya está el nuevo video, Spartan, Spartan Empaterka ¡P� al ofi, pa al ofi! ¡Son muy buenas, Bet быть,ot aún! spare, spartan, spartan ay, dios mío, éste niño está jugando Bellewise Spartan, Spartan ¿ שלtas? Partan hoor, ¿ pushing? tengo una, como ¿esto cuándo ésta visión de Storage, para arriba? ¿como? es que tengo una, es que tengo... una salida de emergencias, p exec patreon, series por donde ir. tenemos que estar listos ya hoy empiezan de clases hoy empiezan a ver dame un segundo como como que un segundo el cuarto vamos a llegar tarde y vamos a llegar como ya son las clases y estás listo tienes tus cosas tu mochila todo 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 tus cuadernos tus libros y nací y luego nos vamos ya en nuestro en nuestras noticias oye tú crees que termine listo porque termine ayer nos dijo que no quería ir a clases y que iba a estar durmiendo todo el día que es una pantera tú crees que tú crees que esté listo es una pantera hola quien me habla quien me quien me habla donde están entramos por tu ventana como siempre termine como pero yo no estoy en la yo no estoy en la casa donde están es que me quedé jugando verduras también nada más que yo sí me dormí temprano como que pantera pero ya estás listo para ir ya estás listo para ir a clases clases y de hecho mañana nos entregamos una clase ya nos entregan nuestros uniformes mientras tanto tenemos que ir así porque así en la presentación pero estás listo bueno pues no me queda de otra no pasa nada no hay nadie más en el vecindario no quiere cerrar qué estrés dónde están aquí mira 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 la vida increíble en el 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 y el 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 por aquí por aquí atrás voy a que voy a colegio pero por donde por donde pasábamos voy a por 2 minutos mora vamos a llegar tarde por la culpa de ustedes que se quedan dormidos como que por por qué padre no estabas listo nosotros vamos vamos como pensaciones al frente de esto no sé es que doy a ver clases de manejo que dices no tienes que yo no estoy tocando ninguna línea mira 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 no hay que mueva mi voto bueno que se tiene el colegio esto ya no era donde en donde están miren como son los pasillos que bonito y yo quiero este yo quiero este de acá yo quiero el rojo el rojo mío yo aquí en rosa aquí este rosa yo quiero el de que estén en mi casa yo quiero este yo quiero este no este es mío tú tienes que encontrarme tú este es el azul ya este es el azul todo quieres todo 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 ven para acá ven para acá que te reviento que te reviento que te reviento hola Cami Cami ¿cómo estás? Cami buenos días hola buenos días llegando una buena tarde y este niño ¿qué? ¿quién es? es mi esclavo ese es nuestro amigo calla calla el más guapo oso rosado claro que sí hola Peña hola Ale hola Chimo hola hola Andy ¿cómo estás? sí sí yo también pienso lo mismo me vamos a sentar siéntense siéntense pues siéntense por favor hola profesora hola alumnos qué bueno que ya llegaron porque se les hizo un poco bastante tarde así que díganme ¿por qué están llegando tarde el primer día de clases? explíquenme es que sus ojos están muy lindos no es que sus ojos están lindos a ella no a ella no ah bueno bueno profesora fue culpa de Termi se durmió ¿cómo? no fue culpa de fue culpa de Mora no pasó por mí a tiempo no es cierto fue culpa de Termi se lo prometo pues no Dígame dígame quién se duerme en una casa del árbol a ver a ver no me interesa de quién fue culpa los tres todos para que les pregunta ¿cómo? a ver no 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 a la dirección a la dirección ¿cómo? tú yo me vas a decir qué hacer carapán siéntese 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 por favor ahí da ya no importa de quién es la culpa ¿me entiende? los tres están llegando tarde en el primer día de clase la próxima si vuelven a llegar tarde si van a llevarse una sanción así que avisados están a ver vamos a presentarnos ¿ok? el primero vamos a presentarnos el Rosita preséntese hola guapa ¿cómo estás? hola ¿qué? 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 perdón hola mucho gusto profesora ¿puede tranquilizar al niño de Rosado? me está hablando bonito y no me gusta ¿viste? ¿viste? ¿viste lo que estás haciendo con Kami? terbi a la dirección sentarte terbi ya siéntese preséntese por favor preséntate bueno bueno mi nombre es terbi soy un ese rosado así es los demás tengo ¿qué? soy un ese rosado y y tengo 429 años de edad oye como que falta luz ¿no? en el en el salón de clases ah no ya ya está te parece es que no te has puesto tus lentes no hola no uso pero bueno bueno un gusto señor Rosita Pantera Rosa vamos a seguir soy un oso bueno un oso ok un pantera vamos a seguir con el siguiente tú el de rojito que se llama S me comenta que que tus papás son dos chicos Raptor y Esparta presentate por favor ya antinos ¿qué quieres decirnos? rápido me llamo Ketty no seas mentiroso no seas grosero con la profesora me llamo Espartor y si tengo un problema para pelear pero bueno aquí estamos no me interesa más tu historia la verdad muchas gracias siéntate por favor siéntate que te siente no me vengas a mi con quien te pregunto no me vengas a mi te voy a mandar la dirección a ver niño siéntame haz caso Espartor ¿quién? ¿quién? te pregunto caíste a la dirección pantera se fue la pantera si no vuelve ahorita el señor de rosao se va a ir a la dirección así que avísenle que tiene que volver ya si no va a ser no que te fuera adivina dónde estoy hey siéntate ya ven aquí tonto ven aquí no puedo quedarme en un lugar donde no acepten que soy un oso profesora porque todos los niños se suben encima de mi escritorio no me dejan tranquila eso es cierto profe todos están subiendo ese escritorio dejen acá mientras que que te puedo decir que te puedo decir que no hay reluquente bueno ya vamos a sentarnos ya ya que tranquilos gracias por tranquilizarse ahora si una tercera persona presentándose por favor tú la de rojo no es necesario no es necesario que se pasen te tome dinero cállate compórtate 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 sigan lanzando sigan lanzando a ver siéntese ya estamos en clases perdón ninguno hace caso bueno mi nombre es Mora soy hermana de Raptor mis papás son desconocidos por el momento y no sé me gustan digo perdón digo y eso y tengo mis amigos aquí que haces ahí termín vente aquí vente a tu sitio y no tengo que decir la verdad cállate cállate bueno saben que ya me aburrieron las presentaciones de todos con esas tres suficiente por hoy porque ya me duermo vamos a ver les voy a dejar una tarea de matemática ok de la página 1 a la 50 no me importa si no termina porque si mañana no me tienen que hacer esa tarea nomás les digo van a recubar mi clase si en cuenta más la matemática que tal si con esto seguimos teniendo tarea segura de que les va a encargar tarea bueno como les decía no hay tareas para mañana siéntese por favor vamos a leer me encanta el primer día de clase a lo mejor bueno sentémonos chicos yo sé que ustedes les va a gustar mucho de estas clases así que no se olviden de dejar un like y suscribirse porque se vienen muchas cosas increíbles así que déjenle darle por favor eso dejen un like y suscríbanse baila baila digo como ojo ojo ojo